¡Aquí nace! ¡Voto a México! ¡Para tu corazón! ¡Ya la vi! ¡En tu corazón! ¡Epa! 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 ¡Sí, señor! Tú me amas, yo te amo Nosotros juntitos estaremos hasta la muerte Yo te amo, yo te quiero Es mi vida, mi corazón, todo para mí Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo América Producciones De Buenos Aires, Argentina Tú me amas, yo te amo Nosotros juntitos estaremos hasta la muerte Yo te amo, yo te quiero Es mi vida, mi corazón, todo para mí Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo Ay amorcito, nunca me dejes Ay cariño, yo siempre te amo Y nos vamos A Chile, Argentina, Perú y toda Bolivia Ay cariño, yo siempre te amo